Ya vamos. Este, ¿qué? ¿Qué? Ya vamos a hablar de Nación Estrella. Ándale, ¿cuántos minutos tenemos en este bloque, Felipe? Uy, no, hasta el siguiente. Ay, no, la gente me está escuchando. Y el siguiente bloque, ¿de cuánto sería, Felipe? A ver. Ok, entonces, en el siguiente bloque vamos a hablar de Nación Estrella. Podemos empezar, ¿eh? Y le vamos midiendo, The Water in the Camots. Como vean. Como vean. A ver, ¿hago la reseña? Primero. Por favor. Sí, por favor. Nace una estrella, es la historia de un cantante muy famoso que interpreta a Bradley Cooper, pero que se mete verdaderamente, even the finger. Que le gusta, sobre todo es más alcohólico que drogadicto. Y entonces una noche saliendo de un concierto, como buen borracho, y cae en un antro de vestidas. Donde hay un numerazo de nervios con una mujer que trabaja ahí, que es Lady Gaga, que está interpretando a Edith Piaf, ¿no? Cantando La vida en rosa. La vida en rosa. Y entonces él, nada más de verla, se enamora y la invita a salir después de que ya termine de trabajar. Van a otro bar, se agarran a trancasos con unos borrachos, ella acaba, porque ella es la que empieza la trifulca, acaba con la mano hinchada, él la lleva a una tienda a comprarle, pues ahora sí, comida congelada para que se le baje el golpe. Y este, y al día siguiente le invita a un concierto, ella no quiere ir porque es mesera. Bueno, esa noche ella le canta una de sus canciones. Muy bonita. Y el güey, cuando le invita al concierto, ya le hizo un arreglo. Ajá. Le dice, ven a cantar tu canción. Entonces, ella, pero ella vive con el papá, que es chofer de limusinas. Y es Andrew Ice Clay. ¡Oh! Sí. Y entonces, este, le dice, no puedo acompañarte al concierto, ¿qué tienes? Porque tengo que trabajar. Entonces, va a trabajar con su amiga Guy, porque tiene su amigo Guy. Tiene su amigo, sí. Y entonces, llegan al trabajo y las maltratan, y le dicen, vámonos, mana, al concierto. Entonces, el chofer de Bradley Cooper, que lo estaba siguiendo, los lleva al aeropuerto, avión, ch, vuelan. Avión privado. Sí. Llegan al concierto, y él le tiene, como bien lo dijo, DJ Suri, el arreglo de la canción que ella le cantó una noche antes. Y ahí empieza el romance de nervios, entre una mujer que se va a convertir en una estrella, porque él, de alguna manera, la va a apoyar para que triunfe, y un hombre que está destruido, devastado, perdido en las drogas, y que quizás es su última oportunidad de vivir. Esa es la premisa de Nace una Estrella. Sí. Que se ha filmado cuatro veces. La primera con Janet Gaynor, la segunda con Judy Garland, la tercera con Barbra Streisand, y esta cuarta con Lady Gaga. Sí. ¿Qué les pareció? Este, Checo-san. A mí la verdad sí me gustó mucho. Yo lo que siento es que como que lo, poéticamente tiene este rollo de que para que algo, algo hermoso nazca, tiene que terminarse algo que va en decadencia, o que va en picada. La música me gustó mucho, la voz de Bradley Cooper a mí sí me gusta. Los arreglos de canciones, todo está muy bien. Comentabas, no sé si fuera del aire, este, que no te gustaban los encuadres que estaba manejando, y yo siento que todo va desde la perspectiva de él, como protagonista, o sea, como en este rollo de que es un tipo que está en el alcohol, y que está súper decadente y todo, y realmente siento que sí se, a mi punto de vista es que se centra mucho en él, que Lady Gaga lo hace súper bien, pero me da la impresión que él es, de alguna forma, quien se luce más, y lo hace bien, y bueno, para, en el momento en que yo siento que Lady Gaga tendría que haber así como roto así todo, sentí como que faltó un poco, no porque sea mala interpretación, ni mucho menos, simplemente como que no conecté, sino hasta el momento donde, donde realmente baja la película y termina, ¿no? Este, no como para quemarlo, pues, pero cuando lo vean, a lo mejor ustedes les da o no les da, pero a mí, a mi punto de vista es que, a mí sí me gustó, y se me hace buena, pero creo que sí se centra en él, pero no son que uno, a ver, el final del mundo lo sabe, no, pero no, 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 pero no todos son así, no, hay toda una generación, fans de Lady Gaga que no tienen idea, ay, pues, la primera versión, manas, vean a cine, porque no, no, pero son, pero son millennials que tal vez no han tenido tiempo de ver, pero la única, la versión que yo vi fue la de Barbra Streisand, a mí se me hace así colosal, pero esta se me hace una muy buena versión, o sea, no como para que corre, la vaya a ver cinco veces más, pero la verdad se me hace muy buena versión de la película, la música me parece espectacular, y Bradley Cooper también la va. entrevistamos a Claudio Carrera, y seguimos, son Bradley Cooper, y Lady Gaga cantando, Shallow, que vendía siendo, lo bajito, en este caso, porque podría ser superficial, pero en este caso, viene siendo como lo bajito, así de la alberca, Shallow, pero en bonito, este, Checo Sound, le gustó, a Star is Born, ya explicó por qué, entendió perfectamente, de cómo está la cosa, este, algo tiene que, morir para que otra cosa, bueno, a ti que te parece, renazca, cuéntanos, este, preferiría escuchar la opinión de Fausto y Claudia antes, ay, que misterioso, a ver, yo te digo, a mí no me gustó, ¿qué me gustó? me gustó Bradley Cooper, pienso que hace un gran trabajo, que sí se la creo, y se la compro de que es un cantante, y se nota que él dirige la película, porque se ve guapísimo en cada toma, a pesar de que es un hombre totalmente alcohólico, que es un alcohólico light, porque yo he visto películas, y conozco gente alcohólica, que realmente son de muy desagradables, y este hombre siempre se ve maravilloso, solo hay una parte en unos, premios, que hace una cosa muy fea, pero de ahí en fuera, creo que es como un hipster alcohólico, ¿no? Así, porque todo es maravilloso, y luego tiene una pelea con ella, que se me hace también una pelea, yo te digo, conozco gente, y he visto películas con Nicolas Cage, que son verdaderos alcohólicos, que dices, un señor que es alcohólico, no puede verse así todo el tiempo, ni puede ser tan buena onda con ella, y le insultaría mucho peor, yo creo que hasta le pegaría, ¿no? Las versiones anteriores, son iguales, Chris Christopher son, cuerpazo de nervios, y alcohólico, alcohólico. Son sentimientos que a mí no me conmueven. O sea, a mí la película me pareció, ah, está bien, pero no me fascinó. Ahora, hay una cosa, Claudia, por ejemplo, puede haber un alcohólico light, y un alcohólico no light, porque el caso de Living Las Vegas, es un alcohólico extremo. Sí. Y el asunto es que te la creas, o no te la creas. Pero aquí realmente, no me la creo, porque realmente yo creo que él tampoco está tan mal, ni del oído, ni de nada, porque lo veo muy bien a él, él se ve maravilloso, en los momentos más decadentes, lo ves y la tomas así, y el perfil y todo, hoy un hombre alcohólico se vería fatal, se vería asqueroso. Con el grado de alcohólico que se supone que tiene. a ver, voy a decirles una cosa, es cine, no es que tengan que verse precioso siempre, pero la magia del cine es que, aún lo más absurdo, te lo puedas creer, al momento que a ti te pasa eso, quiere decir que la película no conectó contigo. Y luego, por ejemplo, ella, se ve que ella no la cuida en ningún momento, Lady Gaga, cuando hace un concierto, cuando está en el Super Bowl, jamás notas que no tiene cuello. Aquí le hizo unas tomas, y la pobre no tiene cuello. O sea, ni siquiera la cuidó, él sí se cuidó, así te digo, y a ella, como te veas, me vale. Fausto. Creo que está muy relacionado con el documental que hizo Lady Gaga hace poco en Netflix, yo vi como si estuviera viendo de alguna manera un poquito, de reojo, digamos, la trayectoria de Lady Gaga, en el sentido en que ya no le importa mucho cómo se ve, si no es ella y al natural. Hay dos cosas que me gustaron nada más, lo que voy a comentar. Uno, la parte del alcoholismo, que yo que lo viví de cerca, me parece que es una película que retrata muy bien cómo es vivir con un alcohólico, que no necesariamente tiene que ser tan malo y tan desagradable. Tú viviste con un alcohólico. ¿No? Entonces, eso me pareció, o sea, me identifiqué y dije, claro, así es como tu mundo se empieza a mover, con una persona que dices, es muy talentosa, pero se está descolocando. Pero este también es cocainómano. No, este es terrible también, claro, claro. Bueno, pero es el alcohol sobre todo, se mete la coca para seguir chupando. Ajá, exacto. Pero es el alcohol por encima de todo. Y es otro problemita. Sí, no, 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 pero eso me pareció muy bien retratado y me identifiqué con eso. Ajá. Otra cosa, es muy interesante la postura de la película con respecto al talento y a la fama, ¿no? O sea, tú tienes muchas heridas. Ajá. Y cómo las, cómo sacas, cómo hablas de eso y cómo lo quieres sanar a través del arte, ¿no? A través de hacer una obra de teatro, de una canción. Ajá. Y de pronto ellos ya tienen el reflector, ya tienen una voz y los están escuchando, la gente los está escuchando. Ajá. Pero me parece irónico y muy doloroso que en algún momento tu necesidad de que te escuchen. Ajá. Este, empiezas a, ya no te escuchas a ti mismo, que es lo que le pasa a los personajes y creo que esa es la esencia de la obra. O sea, la fama y toda esta necesidad que tú tienes de que te estén escuchando hace que dejes de escucharte y eso es lo que, lo que empieza a generar que la carrera vaya en declive. ¿Y sabes qué tiene interesante la película? Ajá. Fíjate que algo muy interesante es, te dicen, hay que estar preparado para, para el fracaso, ¿no? Ajá. También hay que estar preparado para el éxito. Sí, claro. Que eso lo retrata muy bien la película, ¿eh? A mí, yo iba con toda la disposición, feliz de verla, así de, yo ya no voy al cine, o sea, o sea, ya que yo me, me, me pongo el trasero en un cine en México, y ahora sí que qué mamilas soy, pero sí, la verdad, la gente no tiene educación, las películas están fuera de foco, están mal sonorizadas, tuve suerte, nada más, había un par de idiotas hablando. No tienen educación, de entrada ni los que trabajan en los cines, Empezando por los que te venden todo adentro. Dos meses. Ok, un par de idiotas que están platicando. Y te voy a pasar por alto esto y voy a ver. Y además, habíamos hablado tú y yo el sábado y te dije, ve a verla. No, se me antojaba muchísimo. Tengo la impresión de que estamos ante un director novato, o sea, de alguien que nunca había dirigido, y eso se nota. Yo le decía, Checo, esta cosa como de, así, hay unas cosas que se llaman tomas de ubicación, que no necesariamente tienen que ser obvias, pero sí, de repente, tomar el signo de Hollywood para saber que estamos en California. Y dice, porque de repente se dice, ¿Dónde estamos? Ah, hijo, no estábamos en Chicago, no estábamos en Memphis. ¿A poco los Grammys se entregan en Memphis? ¿Me entiendes? Como que es un poco confusa. Los diálogos me parecen muy poco inspirados. Me parece, como que pensándola después, lo que quiere, o sea, lo que quiere decir la película, son cosas de las que ustedes han dicho, como que me molesta menos, pero, no, no me logró tocar, no me logró conmover, odio a Bradley Cooper con toda mi alma, creo que va a estar nominado al Oscar, este, va a estar nominado al Oscar como director, y como actor, ella también. Ella, te platico por qué va a estar nominada ella, por una sencilla razón, de entrada es compositora, ¿no? Y la canción. La canción final, está construida para que esté nominada al Oscar, que es donde yo creo que del do de pecho Lady Gaga, al final, este, va a estar nominada, y la van a nominar como actriz, es porque quieren llevar a audiencia, al Oscar, al Oscar, entonces, la van a nominar, pero entonces, ¿no te gustó a ti? No, y además, las canciones me parecen un poco, o sea, ella, llega, él llega y le dice, mira esta canción, que es la que canta al final, esencialmente, ahí le está diciendo lo que, lo que él va a hacer, y lo que va a pasar, y es así como, pues a menos que seas idiota, no te das cuenta, o sea, haz de cuenta, Checo me dice, mira compuse esta rola, y le digo, oye Checo, te sientes bien, o sea, ¿me entiendes? O sea, que componga una rola así horriblemente abismal, y la otra sigue, ay que bonito mi amor, pero no necesariamente es un semáforo eso, o sea, es una expresión del tipo, que está en rehabilitación, y que podría estar encontrando una salida para rehacerse, exactamente, es un semáforo, esa canción es, él ya se vea, él se ha muerto treinta veces durante la película, es decir, recientemente cuando, bueno, en la parte en la que él le entrega la canción, acababa de, después de una noche de juerga, acaba tirado en la calle, entonces también es una especie de muerte, a mí, te voy a decir que me gusta él como actor, mucho, me parece que está muy bien, por supuesto que se cuida, él se ve divino en cada toma, los ojos le brillan, mejor que en cualquier película, en la que ha salido, mejor que en cualquier película, ella me gusta como actriz, creo que la van a nominar para el Oscar, la película me gusta, porque más, la película es una ganadora, la película va, hay algo, va a estar nominada a todos los Óscares importantes, dirección, película, y los dos actores principales, tiene todos los elementos para hacer una película nominada al Oscar, la historia es a prueba de balas, porque es una historia muy bonita, un amor trágico, que más puedes pedir, el problema con el Milady Gaga es el siguiente, se inyectó algo en la cara, o se puso algo, entonces, por eso, si van a dedicarse a la actuación, no lo hagan, porque Lady Gaga es una mujer pobre, una mujer pobre que no tiene para inyectarse, ¿verdad? Bueno, pero está toda rellenada de su carita, toda rellena con sus labiecitos que le parecen chanclita de tepetonco, y entonces, le ocurre, que cuando tiene que dar el do de pecho, le cuesta trabajo, lo logra al momento de cantar al final, porque sí canta divino, porque es una gran intérprete, o sea, canta divino, entonces, el número musical que está hecho, el número musical final que está hecho para que entonces te conmuevas y llores, se logra perfectamente, pero lo que le ocurre es que, este, hay otra parte que es muy muy fea, la peluca que le ponen a Lady Gaga, y el vestido del de las premios, es decir, a mí, si tiene que volverse, no, no se trata de, no es Betty la fea, de que pasa de fea a guapa, no, no, pero pasa de mujer insegura, que no se siente guapa, a estar segura por el éxito, a que te exploten la guapés, no, pero hay un diseño de imagen, o sea, llega Interscope, y entonces ellos te hacen un diseño de imagen, quedó como las del, las del antro, sus amigas, así quedó, no, 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 es que le ponen una, a ver, de entrada, es que tú en Game of Thrones, creo que tú la odias, Claudia, si tú la odias, te cuento una cosa, la Superman es digibina, Superman es mucho mejor, escúchame, pero quedó como sus amigas, a ver, hay un error gravísimo en la película, que es peluquería, sí, tú en Game of Thrones, nunca les ves las, las, no se les ven los, no se les ve el tool, ni la red de la peluca a nadie, aquí, la primera peluca que le pone Lady Gaga, cuando ya la transforman en glamurosa, es una peluca como del, el personaje de Valiente, de Walt Disney, sí, sí, entonces, es cierto, es horrible, y luego además, le hacen, y la forma en la que la peinan, se le nota a la red, lo cual es fatal, porque si Lady Gaga ha logrado algo en la vida, es transformarse, y ponerse de 900 personajes, y siempre verse genial, ahí hay un error, por ejemplo. y otra cosa, también va a estar, insisto, como actor y como director, Bradley Cooper, porque a, a Hollywood le chifla, que los actores dirijan, Robert Redford, por Ordinary People, que es una película buena, pero también es de un director, al que le tiembla la mano, menos que a este, Robert Redford dirigió mejor, esa es su primera película, ganó el Oscar, sí, este, entonces, eso, todo está a favor, de la película, pero no, me parece que, me parece la dirección, la dirección me parece, hasta amateur, en serio, a mí me gustó, a mí me gustó, o sea, me parece que tiene alrededor gente, que obviamente le corrige la plana, pero creo que, creo que un director, profesión, creo que un director, de verdad, pudo haber hecho un mejor trabajo. Bueno, hizo, hizo el fin de semana, en México, veintiséis millones de pesos, no, le fue muy bien, le fue muy bien, bueno, nada junto a Venom, Venom triunfó, esa, Venom, la, pero, Lady Gaga, se la, 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 están todas las opiniones, respecto a Nación Estrella, porque hablamos tanto de ella, porque va, insisto, va a ser una de las grandes nominadas al Oscar, si no es que, la, si no es que ya estamos hablando de la ganadora del Oscar. No, no, ya veremos. No, no creo, no creo. Ya veremos, este, vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de este programa, Dispara Margot, Dispara, con Avelina Lesper.